¿Qué es la confederación? En todas las sedes, sin ningún problema. Y lo bueno, el compartimiento también de los hinchas, ¿no? Que han colaborado muchísimo. Exacto, esto es muy bueno. ¿Conocías Salta? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Conocías? Pero muy de paso, hace muchos años. Ah, sí, exacto. ¿Qué vino? ¿Vino de paseo? ¿Vino a visitar? Bueno, de la Selección Paraguaya. Ah, ya fue en el año 71, por ahí. Ah, mire este. O sea que ya conocía. Bueno, hoy Salta ha cambiado muchísimo. Seguro que sí. Y hoy viene a ver su Selección a Paraguay. Hoy va a ver dos, los dos son mis Selecciones. Ah, sí. Yo soy presidente de los 10 países, entonces quiero un buen partido. Un buen partido. Lo mismo que usted. No, sí, por supuesto. Sí, pero Paraguay es candidato hoy. Usted está bien. Y ha hecho una gran... Si usted lo dice yo, sí. Ha hecho una gran Copa del Mundo. Como su palabra. No, pero digo, ha hecho una gran Copa del Mundo. Eso es bueno, sí, bueno. Está trabajando muy bien Gerardo Martínez. Sí, sí, es un buen profesional. Viene de empatarle a Brasil a dos. No, no, no. Hay que esperar de un buen partido a ver qué pasa esta noche. No hay que subestimar a Venezuela. Es un equipo que está preocupado mucho. Sí, no, es usted que quiere que se equipara el fútbol. De arriba para abajo, por muchos piensan eso, o de abajo para arriba. Porque hoy Venezuela ha demostrado que... Hay un equipo que está jugando muy bien, que antes eran goleados. Hoy día ya es muy difícil llegar a esas situaciones goleadas como años anteriores. Ahora, al final de esta Copa, vemos el balance total. ¡Suscríbete al canal!